A casi tres meses de ofensiva, los ucranianos y sus panfletistas se jactan de haber entrado en la primera línea rusa, especialmente en el pueblo de Rabotino. Y son ellos mismos los que venían a Bakhmut como un pueblucho de 70.000 habitantes, quienes ahora ponen en un pedestal a este pueblo de no más de 500. Tal como dicen, cantan una canción y bailan otra. Y es que la realidad misma es decepcionante, pues se comenta que los ucranianos avanzaron entre 16 y 19 kilómetros, aunque en realidad se encuentran desde su línea de partida y no como avance sobre el territorio controlado por los rusos. Así, veríamos que las fuerzas ucranianas han avanzado entre 8 y 9 kilómetros. No han llegado ni a la mitad de camino a Tokmak, que al mismo tiempo es aproximadamente la mitad de camino hacia Melitopol. En los frentes de Zaporya y Donex, en más de dos meses de ofensiva y recurren a sus reservas operativas y, según algunos, estratégicas, los ucranianos se jactan de haber liberado una superficie de 360 kilómetros cuadrados, lo que supone una superficie equivalente a 0.02% del territorio ucraniano controlado por Rusia. En este panorama, teniendo en cuenta que a Ucrania le tomó casi tres meses avanzar en la zona gris del frente, casi 100 metros por día, a este paso necesitaría casi un año en llegar a la ciudad fortaleza de Tokmak, el último reducto del sistema defensivo ruso en dirección a Melitopol, ciudad que a su vez le tomaría otro año, para un total de dos. En cuanto a la frontera con Crimea, tres más, sumando casi cinco años. Así, el The Washington Post no se equivocó en decir hace ya varios meses que a Ucrania le tomaría 16 años recuperar todo el territorio ocupado por Rusia. Los éxitos territoriales se limitan, por decir lo menos, a unos pocos pueblos arrasados en tierra de nadie, donde los rusos contraatacan todos los días. Pequeños éxitos afectados sobre todo por el avance de las tropas moscovitas entre las regiones de Lugansk y Kharkov, especialmente en el sector de Kupyansk, donde las tropas moscovitas estarían a menos de 7 kilómetros de la ciudad y habrían acumulado grandes reservas, tal vez para lanzar una ofensiva más amplia. Aún así, en un panorama general, el frente está congelado, recordando al campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Y en este contexto, es importante decir que no siempre los avances en el terreno son una media para medir el éxito de una campaña, dependiendo claramente de lo que busque cada bando. Existe un diseño operacional no vinculado a la geometría de avance, orientado principalmente a desgastar la mano de obra del enemigo, que es su capacidad crítica. Este diseño operacional, es decir, la planificación y organización de una campaña militar, responde a una guerra que busca agotar gradualmente las capacidades del enemigo para sostener la guerra, es decir, una guerra de desgaste. Y dada su superioridad en medios, principalmente artilleros, este diseño fue implementado por Rusia desde batallas como Siberodonets, lo cual confirma en Bakhmut, donde su objetivo era atraer a las tropas ucranianas a una batalla de desgaste. Tal fue el punto que Bakhmut fue apodada como la picadora de carne del ejército ucraniano, incluso por los mismos soldados de Ucrania que luchaban ahí. El mejor ejemplo es que unidades como la vigésima cuarta mecanizada, tuvo que ser retirada en plena batalla, para ser reconstruida en Kramators. También sucedió con la nonagésima tercera mecanizada, unidad que una vez terminada la batalla de Bakhmut, tuvo que ser retirada del frente para ser reconstruida en Zaporilla. La dinámica de desgaste impuesta por Rusia fue tan crítica para Ucrania que llevó a su estado y sus fuerzas armadas a depender totalmente de los envíos occidentales, principalmente de los Estados Unidos. Ya este último país también le afectó de igual forma, hasta el punto que, por ejemplo, agotó sus arsenales de proyectiles de 155 milímetros, razón por la cual se había obligado a enviar bombas de racimo, las cuales son municiones de reserva. Según datos de la Comisión Europea, se estima que Rusia lanza diariamente entre 40.000 y 50.000 proyectiles de artillería, contrastando con los 5.000 a 6.000 empleados por las fuerzas ucranianas. El gobierno de Estonia, destacado contribuyente al esfuerzo bélico de Kiev, calcula que el uso diario promedio de artillería rusa oscila entre 20.000 y 60.000 proyectiles, en comparación con las 2.000 a 7.000 rondas empleadas por las fuerzas ucranianas, según un documento enviado a los Estados miembros de la Unión Europea. En números mensuales, estas estimaciones equivalen aproximadamente a entre 600.000 y 1.8 millones de proyectiles rusos disparados, en contraste con las 60.000 a 210.000 disparados por artillería ucraniana. Ante esta situación, un alto funcionario ucraniano ha descrito los combates en el campo de batalla como sumamente intensos, resaltando que el 80% de las bajas sufridas por su parte se atribuyen a la artillería rusa. Desde diciembre de 2022, Estados Unidos presentó su preocupación por el número de proyectiles que disparaban los ucranianos por día, ya que la capacidad de producción estadounidense ronda los 17.000 proyectiles mensuales. En este sentido, no es solo que Rusia dispare 10 veces más proyectiles que los ucranianos, sino que dispara 35 veces más proyectiles de los que produce Estados Unidos en un mes. Dada estas limitaciones en la actual ofensiva, Ucrania busca romper este ciclo al optar por una guerra de movimientos o de maniobra. La maniobra rápida tiene el potencial de sorprender al enemigo y tomarlo desprevenido, lo que puede resultar en la captura de posiciones clave o en interrupciones de sus líneas de comunicación y suministro. Si se lleva a cabo de manera efectiva, una maniobra exitosa puede desorganizar al enemigo y evitar que pueda reagruparse o consolidar sus fuerzas para una defensa efectiva. Esta maniobra debe ser capaz de desarticular el sistema defensivo ruso en su profundidad, lo que requiere elementos clave como sorpresa y contundencia. Debe haber avances rápidos que dejan a los defensores sin tiempo para reaccionar y defenderse de manera coherente, y así evitar que se retiren de manera ordenada o contraataque. Por lo anterior, el objetivo de la ofensiva en profundidad es impactar el sistema de defensa en su conjunto, cortar sus comunicaciones, inhibir sus respuestas y establecer un ritmo en las acciones. A juicio de que a Ucrania le tomó casi tres meses superar la zona gris, en un solo punto del frente, nada de lo anterior está ocurriendo actualmente y no parece que vaya a ocurrir con la ofensiva ucraniana. En la situación actual, se observa cómo se permite que el adversario, en este contexto, Rusia, se repliega de manera organizada al tiempo que ejecuta contraataques. El ejército ucraniano está llevando a cabo una maniobra que avanza a paso lento, generando una suerte de conflicto de desgaste a domicilio, lo cual beneficia a Rusia dada su superioridad en el ámbito del fuego artillero. Localidades pequeñas como Rabotino se convierten en zonas de emboscada o supresión, donde la artillería y los misiles pueden atacar con seguridad al ir cerrando un círculo de fuego que diezma el núcleo donde se concentran las fuerzas enemigas. Mientras tanto, las fuerzas rusas implementan contraataques como parte integral de su táctica convencional para aumentar la erosión de las capacidades ucranianas. Estos contraataques se despliegan a lo largo de todo el avance y no tienen como objetivo principal la recuperación de posiciones, sino la merma gradual de las fuerzas oponentes. Esto ha ocasionado graves pérdidas en Kiev. La pérdida de numerosos vehículos no ha minado la determinación de los líderes ucranianos, quienes persisten en lanzar ataques renovados en los frentes de Zaporilla y Donex. Estos ataques, mayormente liderados por la infantería, han dado lugar a consecuencias significativas en términos de bajas. Dar como han destacado diversos canales militares tanto rusos como ucranianos en plataformas como Telegram. La muy esperada contraofensiva, que comenzó el 4 de junio, tenía como objetivo principal arrebatar de manera prioritaria una parte significativa del territorio ucraniano de manos de las fuerzas rusas. Los detalles de la planificación operativa revelaron cómo el alto mando ucraniano pretendió atravesar la línea Surovikin, compuesta en realidad por tres líneas principales y dos secundarias para llegar a ciudades de Melitopol y la ciudad portuaria de Iberdiangs en los primeros días de la operación. Esta ambición, como lo ha afirmado repetidamente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, permitiría a Ucrania entablar negociaciones con Rusia desde una posición más sólida. A pesar de las estimaciones más prudentes, como la del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, que indicaban que se requerirían entre 6 y 10 semanas para desmantelar por completo las defensas rusas hasta la fecha, después de 10 semanas, este escenario no ha tomado forma y Ucrania ha logrado avanzar de manera modesta. Si es que modesta, puede describir adecuadamente los avances en la zona de combate. En la actualidad, la operación ucraniana ya debería haber llegado a su término. Sin embargo, hasta el momento, solo ha logrado capturar Rabotino, un logro que demandó el uso de las reservas operativas y estratégicas de Ucrania. Como hemos explicado previamente, en una ofensiva, el primer escalón de ataque, el escalón táctico, asume la responsabilidad de quebrar la línea enemiga. Mientras que la reserva operativa, o segundo escalón, escalón operativo, se encarga de aprovechar esa ruptura en profundidad. Entretanto, la reserva estratégica permanece en espera, lista para intervenir si es necesario para mantener el ímpeto ofensivo y lograr efectos decisivos. Las reservas ucranianas fueron absorbidas en la creación de la brecha. La cuestión aquí es que, ni a las reservas operativas ni la estratégica se usan para abrir la brecha, pues si las usas para tal tarea, que usas entonces para explotarla luego. Precisamente debido a esta dinámica, muchos han comenzado a afirmar que Ucrania ha alcanzado el PCO, o punto culminante de la ofensiva. Este término se refiere al momento en el cual el agotamiento de las propias fuerzas es tal, que se torna inviable alcanzar los objetivos planificados. Pese a esto, la ofensiva ucraniana continúa, cruenta, aunque menos intensa, en busca de éxitos que puedan usarse en el plano político, para asegurar un flujo continuo de respaldo militar y financiero por parte de las naciones occidentales. Aún así, el cambio progresivo de narrativa y perspectivas parece cada vez más palpable en Occidente. Si en la primavera de 2022, el acuerdo mediado por Turquía, recientemente reafirmado por Ankara, para poner fin al conflicto se vio frustrado por la postura claramente respaldada por Londres y Washington, que sostenía que la guerra debía continuar erosionando a Rusia, en la actualidad, incluso los líderes de la OTAN están instruyendo a Ucrania a perseguir logros que le vieron en una posición más favorable en las negociaciones con Moscú. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados declaran que son los ucranianos quienes tienen que elegir si negociaran con los rusos. ¿Y cuándo? Por otro lado, Zelensky ha prohibido toda oposición y confía en fuerzas ultranacionales que no le perdonarían las negociaciones, en el que Kiev debería ceder grandes territorios. Los grandes medios estadounidenses siempre han ofrecido una visión más realista de la guerra que los europeos, pero en los últimos días, informes, comentarios y análisis publicados al otro lado del Atlántico parecen preparar la opinión pública para la posible derrota, o al menos el fracaso, de la contraofensiva ucraniana. El New York Times reportó, citando a varios análisis militares, los avances en los sectores de frente de Saporilla por parte de Ucrania no se caracterizan por su profundidad. La intención de Kiev es alcanzar el Mar Dasov para interrumpir la continuidad geográfica entre el Donbass y Crimea, pero esta meta todavía parece distante, según los mismos analistas. Advierten que las fuerzas ucranianas se encuentran en la posición de enfrentar un avance largo, gradual y costoso contra las tropas rusas establecidas detrás de defensas cuidadosamente elaboradas y fortificadas. El 3 de agosto, el New York Times resaltó el fracaso de la contraofensiva y la capacitación brindada por Occidente a las fuerzas ucranianas. El artículo advirtió sobre los riesgos de enfocarse en agotar las capacidades de las fuerzas rusas, considerando la marcada superioridad de Moscú en términos de recursos humanos y materiales. Además, se señaló que Putin parece estar contando precisamente con el debilitamiento de las fuerzas ucranianas y el agotamiento de sus reservas de municiones como parte de su estrategia para prevalecer en el conflicto. Según el New York Times, las esperanzas de la OTAN de ver avances significativos por parte de las formaciones brindadas ucranianas aún no se han concretado, al menos hasta el momento. El periódico también resaltó que la divergencia de las fuerzas ucranianas respecto a las doctrinas occidentales plantea interrogantes acerca de la calidad y eficacia del entrenamiento y el equipo proporcionados por las naciones occidentales. Esto cobra mayor relevancia considerando el considerable gasto económico, que ha superado los 150 mil millones de dólares. Muchos anticiparon que el avance sería rápido y que para el otoño estaremos en Crimea. Sin embargo, cada metro se ha vuelto una dificultad insuperable, expresó un comandante de batallón que reconoció haber sufrido notables pérdidas debido a los campos minados, los ataques de artillería y los bombardeos aéreos rusos. He sufrido graves bajas y algunos de los sin llegados están enfrentando serias secuelas mentales, agregó. En días recientes, el New York Times reportó sobre las importantes pérdidas que han afectado a numerosas brigadas ucranianas, algunas de las cuales se retiraron del frente debido a la disminución de su capacidad de combate. Los soldados entrevistados por el New York Times señalan a los comandantes por forzar a los reclutas al combate, utilizando unidades poco preparadas en posiciones fuertemente defendidas. Critican que el tipo de entrenamiento y gran parte del equipo proporcionado por Occidente parecen ser más apropiados para conflictos de contrainsurgencia en Irak y Afganistán y no adecuados para enfrentar a Rusia en un conflicto convencional de alta intensidad. El 10 de agosto, The Washington Post señaló que tras dos meses de una contraofensiva con escasos avances notables en el frente y un verano implacable y sangriento en toda la nación, la narrativa de unidad y perseverancia inquebrantables empezó a desmoronarse. ABC News habló con dos ex soldados estadounidenses contratados en una división de fuerzas especiales del ejército ucraniano y que resultaron heridos durante una operación en el este de Ucrania. Los hombres dijeron que la misión de su equipo era tomar el control de una aldea en las afueras de la ciudad de Donetsk, que ha estado ocupada por una milicia controlada por Rusia desde 2014. Uno de los hombres, un ex soldado estadounidense de Texas que usa el indicativo Tango, dijo que esa unidad de docenas de hombres sufrió un 85% de bajas y que dos de sus camaradas cayeron cuando fue emboscado mientras avanzaba. El número de muertes, que se cuentan en miles, sigue aumentando día a día. Millones de personas están desplazadas y no vislumbran la posibilidad de regresar a sus hogares. En todos los rincones del país, los civiles están agotados por los constantes olas de ataques rusos recientes. En Smila, una localidad en el centro de Ucrania, Aya Blisnyuk, una panadera de 42 años, compartió con The Washington Post que todos los días vende dulces en los funerales, mientras los padres se preparan para dar sepultura a sus hijos caídos en el frente, a cientos de kilómetros de distancia. Antes, relata, incluso cuando la situación era dolorosa, la gente estaba unida. Se ofrecían como voluntarios, preparaban comidas unos para otros y proporcionaban alimentos a los soldados. Sin embargo, ahora ya perciben un sentimiento de excepción generalizada. Blisnyuk también vive con el temor constante de que su esposo o sus dos hijos en edad de luchar sean movilizados. Ha notado que, en su ciudad, muchos menos hombres caminan por las calles en comparación con tiempos anteriores. Aunque Ucrania no divulga su recuente exacto de bajas militares, según ella, todos comparten historias de reclutas de primera línea que sobreviven apenas dos o tres días en el frente. Esto tiene sentido, pues los canales militares en Telegram están informando sobre un cambio en la composición de los prisioneros ucranianos capturados en la saliente de Vremiemsky. Se observa un aumento en la presencia de soldados de edades comprendidas entre 46 y 52 años. En contraste a los meses anteriores, la mayoría de los prisioneros oscilaban entre los 35 y 40 años. Esta tendencia sugiere que la cuestión de reclutamiento preocupa cada vez más a hombres que se encuentran en una franja de edad menos propicia para integrarse en los regimientos de infantería. La marcada diferencia entre los dramas de la guerra y la vida normal de muchos, como en Kiev, también es palpable. Julia Paltseva, de 36 años, compartió con el Washington Posto sorpresa al observar cómo los habitantes de Kiev continúan celebrando y socializando. Su novio se encuentra en el frente y pronto será trasladado para combatir cerca de Bakhmut. Esa gente que baila y sonríe debería recordar que hay soldados como mi novio en las trincheras sin relevo alguno, siendo bombardeados cada día. ¿Aplicará también para todos aquellos que promueven la guerra y defienden sus imaginarias fases de degradación? Finalmente, aunque los ucranianos corrijan sus errores operativos y llegan a Tokmak, ya no solo es esencial, sino totalmente necesario reconocer la necesidad de aceptar el fracaso de la ofensiva ucraniana y adoptar una mentalidad racional y fría. Ante la persistente retórica de la guerra y las narrativas triunfalistas, es imperativo considerar los hechos en el terreno y priorizar la vida humana por encima de los intereses políticos y militares.